Bueno, pilas, pues que llegamos con oportunidades. Atentos porque el Ministerio de las TIC tiene cursos condonables en áreas digitales. Acá les contamos cómo se pueden escribir. En oportunidades de cursos condonables vaya a la página mintic.go.co. Desliza hasta abajo en la sección convocatoria. Si te clic en Ministerio TIC, abre 7000 cupos. Lea con atención la descripción y requisitos como ser colombiano mayor de edad y tener título de bachiller, entre otros. Atentos, son más de 1545 cursos en plataformas digitales. Tenga presente que para acceder a la condonación del 100% del curso debe finalizar con éxito el programa. De clic en el enlace de inscripción y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 31 de marzo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Gracias por ver el video.